De milagro y con mucha suerte, un grupo de escaladores que se encontraba en la cima de un volcán de Indonesia ha conseguido salvar su vida en una frenética escapada mientras fueron sorprendidos por una espectacular erupción. Este es el momento, los escaladores se encuentran a punto de llegar a la cima cuando el cráter empieza a expulsar una densa columna de humo que obliga a oír como pueden por la montaña. Las autoridades indonesias ya han asegurado que por el momento no tienen constancia de que haya habido víctimas y que los escaladores realizaban una subida no autorizada y que tuvieron suerte de salvarse de la montaña de cenizas en ese momento. El volcán se llama Ducono mide poco más de mil metros y está situado en la mayor de las islas Molucas. Aún experimenta continuas erupciones por lo que se pide a la población no acercarse a un radio de 3 kilómetros de la cima.